¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Melisa y bueno, a todas las nuevas personas que van llegando, los invito a que se suscriban a este canal. Hoy les tengo preparado un video que es de decoración de interiores y les voy a enseñar cómo decoré mi baño. Bueno, es el baño de visitas, es el baño de abajo. Todo el mundo lo usa. Así es que ya como que me había hartado un poquito de la decoración. Creo que tenía como 5 años con la misma decoración, entonces dije, como que necesita un cambio de look. Y la verdad es que me gusta mucho. Creo que va con toda como que la decoración de la casa. Así es que espero les guste mucho este video y vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, por favor, les pido que me apoyen muchísimo con su like, con sus comentarios, compartiendo el video. Si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban. No se olviden que también tengo un canal de vlogs para que ustedes pasen por allá, me visiten. Es como que más cosas de mi vida, les comparto y así. Así es que bueno, pues ya los dejo. Les mando muchos besos, bendiciones y nos seguimos viendo en este canal con más videos. ¡Bye!